Las fiestas patrias están a la vuelta de la esquina y el Valle de Aconcagua se prepara para estos cinco días feriados. Los que se podrían convertir en nueve si se toman libre el jueves 20 y el viernes 21, más el fin de semana siguiente. El mítico Parque Cordillera se mantiene cerrado hace cuatro años por no tener regularizado sistema eléctrico, sanidad y seguridad. El alcalde de Los Andes, Manuel Rivera, trató de gestionar este recinto el año pasado con la Junta de Adelanto de Los Andes, Sociedad Corral Los Andes y también con el alcalde René Mardones de San Esteban. Pero nada, ninguna solución. Al parecer, el Festival Huatón Loyola de Los Andes se va a desarrollar por un buen tiempo en el parque urbano. En Rinconada, las celebraciones serán en la explanada de la fiesta de la Chaya y no así en su estadio municipal, lo confirmó el alcalde Pedro Caballería por motivos de seguridad y espacio. Los primeros shows artísticos son Canal Magdalena y María José Quintanilla. Usted lo supo antes por revista Héroes de Aconcagua. Héroes de Aconcagua, somos todos.